Si tomásemos un siberiano, un hombre que vive en la estepa siberiana toda su vida, y el hombre toma un avión a España, pero por error cae en Punta del Este, las costas del Uruguay. Escuchá que la gente habla español y cree que está en España, y dice, no, no, estás en Uruguay. Y el hombre va caminando y llega al río de la Plata, y dice, ¿y este qué río? Y este, el río de la Plata, el río más ancho del mundo, y del otro lado cae otro país. Cruza y dice, acá seguro que se habla otro idioma. No, se habla español también. Bueno, habrá otra religión. No, son católicos en ambos lados. Llega caminando hasta la cordillera de los Andes, y le dicen, ¿y esto? Y son las montañas más altas de América, del otro lado que hay, y hay otro país, que se llama Chile. ¿Ah, ahí cambian de idioma a religión? No, tampoco. Y creo que el pobre siberiano va a mirar un poco extrañada la situación, y dice, ¿y de acá hasta dónde no cambia? No, no cambia en todo el continente. Dice, ¿cómo? Ustedes no cambian de idioma. No cambian de religión. Tienen el mismo origen. ¿Y son 20 países separados? ¿Ustedes son oligofrénicos? ¿Tienen algún problema? Porque no va a poder entender que seamos 20 países. Es más, uno me decía, pero si vemos un país muy grande, Rusia sería más grande todavía. Es más, Rusia tiene 11 usos horarios, cuando una parte de Rusia son las 11 de la mañana, en otra parte son las 12 de la noche. Y sin embargo, conforman un solo país. Entonces, que nosotros nos hayamos separado, digo que es un crimen contra la historia.